En el mes de la cultura afroperuana se vienen llevando a cabo muchas actividades culturales. Hoy en el Gran Teatro Nacional se presenta Viva la Gente Morena, que es una propuesta artística que rinde homenaje a la población afroperuana y su resistencia ancestral. Veamos de qué se trata. ¿Y cómo nace esta puesta en escena? Ha nacido ya este año 2024. He creado cada vez que se me viene algo en mente, comienzo a leer y a crear cosas importantes y convoco a los artistas que estén a la altura de esta propuesta y más para el Teatro Nacional. Estamos presentando Viva la Gente Morena, que es un espectáculo en homenaje a nuestra gente que trabajó mucho para salir adelante. En este mes, ya que como dice, celebramos a la gente negra, a la gente que siempre tuvo esclavos, de que cuando vinieron los españoles, todo eso, lo vamos a representar en el teatro, actuándolo y bailándolo, viendo cómo al inicio todo es pura matanza, puro golpe, pero al final ya nos liberamos, que eso era lo que estamos buscando, ¿verdad? Que se dé a la liberación de la gente negra. Hoy es una fecha especial, muy especial para nosotros, porque hoy es el día central en el que conmemoramos el Día de la Cultura Afroperuana, una obra escrita y dirigida por Michael Gutiérrez Díaz y Sebastián Meneses Eizaguirre, que rinde homenaje a la cultura afroperuana. ¿Cuánto tiempo se han preparado para este gran espectáculo? Desde inicios de este año, desde enero. Hemos estado cuatro meses ensayando, tenemos un trabajo muy, muy genial de danza y también un ensayo muy fuerte de música. Uf, es sin parar, era como que de tal hora hasta que salga todo. O sea, ustedes... Amanecidas. ¿Cuántos conforman esta apuesta? Estamos siendo 30, 30 artistas en escena y está muy genial la propuesta, no se la pueden perder de verdad y espero que pronto la puedan ver en otros espacios. También vamos a estar en todo el Perú. ¿Qué ritmos vamos a sentir el día de hoy? Vamos a ver bastantes ritmos afroperuanos, vamos a ver landó, lamento, festejo y otros más que ya lo veremos más adelante. Uy, hoy hay sorpresas, sorpresas. Acá tenemos a un artista ya que es antigüito, el ballet. ¿Cómo te sientes presentar esta apuesta en escena en el Gran Teatro Nacional? Me encanta, me encanta de verdad la invitación que he tenido del ballet. Mi alma mater es el ballet afroperuano, es donde aprendí todo lo que conozco ahora, es lo que me conectó con mi identidad, con mi negritud, lo que me llevó a encontrar más allá de mi raíz, ¿no? Que para mí es importante saber qué hay detrás para estar en el presente e ir hacia el futuro. El que no tiene inga, tiene demandinga. Somos el resultado de la diáspora. Y me encuentro en el escenario del Gran Teatro Nacional. Miren todas las cosas, todos los objetos, la utilería que van a utilizar los artistas. Como pueden apreciar, son objetos que es parte de la historia en sus inicios de los afroperuanos aquí en nuestro país. Los músicos, los artistas ya se están preparando para esto. Así que estamos muy, pero muy contentos de que ya empiece, porque se siente la bonita energía y el público ya está esperando. ¡Viva la gente morena! ¿Qué les pareció el espectáculo? Hermoso. Muy bonito, ¿verdad? Yo soy delicada, pero me ha alegrado tanto. Hasta he bailado. Te ha hecho querer más la cultura afroperuana. Me encanta, lindo que vivamos y que revaloricemos la cultura afroperuana. Eso, eso es lo que se valoriza más. Son nuestras raíces. Son nuestras raíces también. Todo, todo lo que ha presentado ahora es extraordinario, la verdad. Muchas, muchas felicitaciones a todo el elenco, al ministerio, por darnos la oportunidad de ver tremendo, tremendo programa. Un bailecito, pues vamos con toda esa energía. ¡Viva la gente morena! ¡Viva la gente morena! ¡Viva la gente morena! Aquí están los papitos chochos del director Michael. ¿Qué se siente ver este espectáculo en un gran teatro? Agradecido a todo el público presente, que ha disfrutado. Como padre estamos muy orgullosos de que nuestro hijo da todo por el pueblo del Callao. El ballet afroperuano del Callao merece mucho más. Orgullosa y gracias al Ministerio de Cultura por dar la oportunidad al ballet. Director Carlos Michel, él es Michael, más conocido como Michael. Un trabajo impecable. Todo un equipo, ¿no? Todo un equipo. Son largos años trabajando por su corta edad, pero siempre apostado al 100% por la cultura afroperuana. Y que le sigan dando más oportunidades a tantos chicos que él ha podido rescatar de las calles también. Qué bonito es esa esencia del ballet, ¿no? Que hayan unido, como usted dice, con la gente de la calle y que todo eso haya cambiado para hacer algo más positivo. Es un propósito nuevo, es darle una vuelta a la vida. Sí, así es, estamos orgullosos y que viva Balea Afroperuano del Callao. ¡Eso, que viva! ¡Kipú, Callao! ¡Kipú, Callao! Mis felicitaciones, pues, muchachos. Sebastián, Michael. ¿Qué se siente haber parido ya a su bebé? Excelente, muy genial, muy genial. Creo que a la gente le ha gustado demasiado. Ya como has visto, hemos hecho ahí unos solos, hemos hecho también ahí unos repertorios muy interesantes también, hablando de nuestra cultura. La energía de la gente ha sido muy, muy, muy bacán de inicio a fin. Qué bueno que todo lo que se ha producido antes de y después de le haya gustado a la gente, ¿no? Y por ahí me han dateado que parte de su elenco, o de repente el 100%, ahora ya me lo dirán, que son personas, chicos, que han salido de las calles. ¿Cómo ha sido esa selección de gente? ¿Cómo es que llegaron al ballet? Bueno, sí, tenemos un grupo de jóvenes que empezaron así, sin bailar nada, chicos que han estado prácticamente en la calle, sin hacer absolutamente nada, y cuando encontraron un espacio cultural, los llamamos, pasaron audiciones durante meses, estuvieron ensayando, sacándose la mugre, ya muchos de ellos han viajado también al extranjero con nosotros a representar al Callao, al Perú, y bueno, ahora están en estos escenarios tan importantes e imponentes, ¿no? Donde ahora estamos resaltando nuestra cultura afroperuana. Los chicos estudian, tienen que estudiar, eso inculcamos mucho en el grupo, tienen que leer, tienen que estudiar. Nuestro cuerpo se expresa a partir del conocimiento que tenemos nosotros como personas, intérpretes, ¿no? Muchísimas gracias, pues, Bonita Vibre, y que sigan disfrutando de su éxito, chicos. Que viva la gente. Morena. ¡Epa! Aquí hay una mamá chochísima, pues, ya orgullosísima de que su hijo, Aldair, que tiene una voz, pucha, ya no, ya, admirada. Un orgullo inmenso de ver cómo poco a poco él está escalando, luchándola, siendo tan joven, pero ahí va, ahí va. Un espectáculo maravilloso. Uy, daba ganas hasta de salir y ponerse a bailar ahí, pero lindo, lindo, precioso. Allí estaré. Allí estaré, mi trapa suena con balsa, con mi ronda cantaré, veré siempre lo que puso, mi azúcar para ti yo viviré, yo viviré. Ha sido un real lujo justo hoy que se celebra el Día de la Cultura Afroperuana, presenciar este espectáculo que revaloriza la riqueza cultural de nuestro folclor afroperuano. Estén atentos porque hay muchas más actividades que el Ministerio de Cultura viene desarrollando por el Mes de la Cultura Afroperuana. Bueno, vamos bailando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!